La ingeniera Susana Vilca, presidenta del Consejo Directivo del IGV, en la continuidad del programa, ofrecerá la conferencia magistral INGV y su contribución al desarrollo del país. La ingeniera Susana Vilca, de amplia experiencia profesional en el sector público y privado, en el campo de la minería, se ha desempeñado como congresista de la República en el periodo 2006-2011, así como viceministra del Ministerio de Energía y Minas. Es máster en tecnologías de protección ambiental de la Universidad Nacional de Latinoamérica y de la Universidad Técnica de Uruguay, Bolivia, y ha participado en certámenes internacionales en Estados Unidos, China, Australia, Canadá, México, Ecuador, Chile, Costa Rica, Argentina, entre otros países, dejando simple en alto el nombre del Perú. Desde el 21 de enero de 2012, se desempeña como presidenta del Consejo Directivo del IGV, institución que, gracias a su gestión, ha logrado centros de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Con ustedes, la ingeniera Susana Vilca. Justamente, como ya habíamos dicho al inicio, saber cuál es la contribución del IGNED en nuestro país, en nuestras regiones. Yo quiero tocar algunos puntos que es de relevante interés para las regiones. Como les había dicho que tenemos dos principales funciones como IGNED. Uno es la investigación geológica, en este caso en las regiones, porque nuestro trabajo es a nivel nacional. Decirles que tenemos un avance en la cartografía geológica, en la escala 1 en 50.000, en todo el territorio nacional, más o menos del 40%. Pero en el 100.000 tenemos el avance que hoy estamos ajustando. Sin embargo, sin embargo, es necesario saber para qué sirve la cartografía a escala en 50.000. Uno, cuando hablamos de la zonificación ecológica, económica y el ordenamiento territorial, es necesario contar con esta base de la cartografía geológica. Para la planificación de las grandes obras de infraestructura, de la misma forma, la elaboración de mapas hidrogeológicos, la exploración de fuentes geotermales, como las tienen algunas regiones del país. Los riesgos geológicos, que es tan importante, sobre todo cuando tenemos que hacer planificación territorial o planificación de obras de infraestructura. La exploración regional, la exploración regional de los yacimientos minerales y de hidrocarburos. De la misma forma, el IGM tiene estudios de prospección geoquímica. Tenemos avanzado el 65% de todo el país y nos hemos propuesto trabajar este año 2015 las regiones de Moquegua y Abancay. De la misma forma, cuando hablamos del inventario de los recursos minerales, por ejemplo, en las regiones, la identificación de zonas prospectivas y el sistema de información de la geología económica del país, vamos avanzando año tras año en la geología económica y metalogénica por regiones. Y para este año 2015 estaremos en las regiones de Tumbes, Piura y Lampayeque. Los estudios de rocas y minerales industriales, que a muchos de nuestras autoridades regionales seguramente les van a interesar, porque así fue en el periodo anterior, hemos tenido el interés de las regiones para ampliar estos estudios, este año hemos programado para Tumbes, Piura y Lampayeque. Y en cuanto a las fuentes geotérmicas, ya tenemos el avance empezando desde el sur, este año nos toca tocar la región de Puno. Otro de los temas es la certificación de aguas termales. A medida que los proyectos se vayan desarrollando en las regiones, a medida que estos entren en explotación, obtendrán ustedes los mayores cano minero en sus regiones. ¿Y cuáles son las principales contribuciones, además de los que ya hemos visto hasta acá? Sobre todo en el procedimiento ordinario minero que ha emprendido el INGENER. Actualmente tenemos una ley en el Congreso que falta su aprobación en el Pleno del Congreso, porque ya aprobamos en la Comisión de Energía y Minas, este tema de la ley que oficializa el sistema de cuadrículas mineras y coordenadas UTM-BWGS-84. Un sistema que es necesario ya aplicar a estas alturas de toda la historia catastral minera. Porque la globalización nos obliga, y el ente rector también. Todos los equipamientos en materia de catastro, en materia de georreferenciación, vienen a través de los GPS y todos están diseñados con el WGS-84. De la misma forma, y seguramente que el día de hoy va a ser entregado a cada uno de ustedes, es el Atlas Catastral Minero y Geológico, que lo hemos trabajado con toda la data y la última versión del 2014, al 31 de diciembre del 2014, donde observarán todas las camas para cada región. Y yo creo que esto va a ser un material muy útil para cada uno de ustedes. De la misma forma, el SIDEMCAT, que a través de ella y también el SIDEMCAT-MIT, tenemos el tema de las concesiones mineras para poder recepcionar en las gremes y también para poder evaluar de manera gráfica los derechos mineros en el sistema GIS. Por otro lado, tenemos también la capacitación a las direcciones regionales de energía y minas. Los talleres que todos los años tenemos con ustedes, con las direcciones regionales, y para esto yo quisiera todo el apoyo de los presidentes regionales a las gremes. Porque es necesario que conozcan todo el manejo del procedimiento urinario minero. Que también conozcan todo el manejo de lo que es la solidificación ecológica y económica, el ordenamiento territorial y conozcan también el procedimiento para el potencial minero y el inventario de recursos minerales. Por eso es que estamos viendo que posiblemente en abril tengamos la primera reunión con las gremes. Lo estamos haciendo todos los años porque es una orden también del sector. Y no solo eso, el INGEME, a solicitud de cada presidente regional, de la misma forma está capacitando ya en estos últimos meses, enero y febrero, ya hemos capacitado a varios grupos que han venido con nuevas autoridades y con nuevos funcionarios en las gremes. Y vamos a seguir capacitando cuando ustedes lo soliciten. Y además a través de nuestros órganos desconcentrados, estamos apoyando a las direcciones regionales cuando así lo soliciten y también tenemos programados. Tenemos nueve órganos desconcentrados a nivel nacional. Tenemos en Arequipa, en Puno, Cusco, Lima, Ancash, La Libertad, Madre de Dios, Junín, Yuram y Cajamarca. No duden, señores presidentes regionales, de acercarse a nuestras oficinas desconcentradas para trabajar en conjunto. Porque estos temas que han sido descentralizados, es necesario que lo toquemos de manera conjunta, porque nuestras regiones esperan que se desarrolle de manera correcta todos estos temas en nuestras regiones. Bueno, con estas palabras, yo les quedo muy agradecida su atención, porque vienen otros temas con nuestros profesionales. Muchas gracias.